hola digo amigos vamos a aprender a dibujar a la nueva speaker woman la poderosa speaker woman FunkoPod pues entonces empezamos con un círculo vamos a hacer un círculo grande luego vamos a hacer otro otro círculo como un aro recuerden que si nos equivocamos no hay problema lo estamos primero haciendo con lápiz y luego podemos borrar y en el centro vamos a hacer otro círculo más pequeño listo ese es el parlante que tiene la cabeza ahora si vamos a hacer la cabeza entonces vamos a hacer un cuadrado de esta manera y las puntas no tienen que quedar rectas las podemos hacer curvas de esta manera listo ahora vamos a hacer otros pequeños parlantes que tiene a los lados bueno voy a hacer los más grandes me quedaron muy pequeños estos y hacemos dos pequeños círculos este lo vamos a hacer más grande listo ahora vamos a hacer la diadema tiene unos autífonos recuerden que esta es la versión FunkoPod entonces el cuerpo lo vamos a hacer muy pequeño listo estamos haciendo los autífonos ya que hacemos una bolita un círculo listo vamos a hacer lo mismo al otro lado solo un poquito más grande a la speaker woman del toilet 61 que ya la dibujé en mi canal principal los invito a que vayan a ver ese video en mi canal principal listo ahorita vamos a hacer aquí la parte superior de la diadema otra persona de más para nuestra gran colección de los Esquivitoil al final de este video les dejo la lista de reproducción con todos los dibujos que he hecho en versión FunkoPod de los Esquivitoil listo vamos con el cuerpo vamos a hacer aquí el cuello de la camisa como siempre muy elegantes todos los Cameraman ni los Speakerman ni los TVman entonces vamos a hacer el cuerpo muy pequeño vamos a hacerle la cintura más delgada para darle el toque femenino los dos botones vamos con los brazos de la poderosa speaker woman que nos sorprendió en el Toilet 61 y eliminó al Toilet Jesús muy fácil este Toilet que era muy poderoso y tengo entendido que ese Toilet Jesús es un youtuber Penguin Show o algo así creo que se llama Cameraman no la verdad no lo conozco vamos a hacerle las manos y los dedos y vamos con las piernas y vamos con el pantalón espero les guste digo amigos este dibujo y si es así recuerda como siempre apoyarme en este momento con tu poderoso like me gusta para que este video llegue a muchos más digo amigos listo vamos a hacerle ahorita los pies y ya tiene tacones listo listo y muy importante ya tiene una en la espalda tiene una caja no se que es listo y ahora si hemos llegado al momento del marcador como siempre vamos a delinear toda la parte de abajo de nuestro dibujo y luego vamos a borrar todos los trazos con la que hicimos con lápiz y empezamos a pintar a la speaker woman un copor chau 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Listo! Digo amigos, hemos terminado con la Speakerwoman FunkoPod del Toilet 61 que también la hice en mi canal principal en la versión original ha gustado mucho ese video, los invito a que vayan y vean ese video y se suscriban les muestro otros dibujos, estos son el Cameraman Común, el Wofferman y el Titan Speakerman y todos los TV Man y el nuevo Toilet Científico del Outgrade así que bueno amigos, si les gustan todos estos dibujos de los Skiddy Toilet en versión FunkoPod recuerda darme tu me gusta, demostrarlo con un gran like suscríbanse en el canal, compartan este video con todos sus amigos acá les dejo la colección con todos los Skiddy Toilet que he dibujado y por acá les dejo un video que es como dibujar al Toilet Científico mejorado nos vemos en un próximo video ¡Vaitiva amigos!